¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! La primera vista es espectacular Es un canguro de árbol ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my god, look at that tail So they can latch on the tree on the branch Look at that tail, it's ginormous Can you imagine having a tail that is longer than the entire body? Yes Let's go Oh my god, he's a big boy Where? Oh Isn't that his face, like his head? He has like two big balls in it You are, it does Oh baby, you're not pretty Aww These are my favorites Yay This one Oh wow, they're gorgeous Yes, I love them Oh yeah, that one over there is like a baby baby, no? Oh yeah, that's cute So satisfying when they're like chewing the leaves Yes Very satisfying when they're like chewing the leaves Very satisfying when they're like chewing the leaves With crimson secrets And forbidden bliss can You're like yay, yay That's scary? Yes, scary yeah Go and do it These ones It's so amazing Yeah, yeah I love you It's a little anxious I love you Oh my, no Oh my age y siempre deshidratando el deseo de kryptonite set my heart on fire y esta suelta no esta en ningun lugar y 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 bueno compramos comidita y nos vinimos aquí a este parque con esta vista espectacular y vamos a hacer una especie de picnic y y y y y y y y ó y y no vaya oh ¡Oh, Dios mío! ¡Está en carne! ¡No! ¡Está en carne! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está en carne! ¡¿Qué diablos?! ¡Está en carne! ¡No! En este anuncio dice que quites cualquier comida que esté en los coches de tu niño porque literalmente los pájaros lo van a conseguir y lo van a agarrar ¡Es bastante gracioso! ¡Oh, Dios mío! ¡Helado de Oreo! Mira, con la experta, cuéntanos Esto es de la gente que no le gusta el zoológico ¿Esto es un zoológico, pero ellos? Ah, no, es un zoológico pero está dedicado a la conservación y a la educación hacia conservación porque hay zoológicos que son más como que para profit, ¿cómo se dice? Ganancia. Pero este zoológico se dedica más a la investigación y todo para la conservación y para la educación de la gente hacia el conocimiento de los animales Exacto. No, este zoológico hace un montón, un montón de... ¿Cómo se llama? de investigaciones y de ayudas ¿Cómo se dice cuando sacas un animal y lo...? Ah, ¿rescue? Sí, pero en español ¡Rescate! ¡Rescate animal! No, en verdad, este es uno de los zoológicos buenos Hacen un montón de trabajo hacia la vida silvestre No, y se ve que tratan súper lindo a los animales No, sí, y como te digo los zoológicos son una parte esencial para lo que es la conservación de los animales, definitivamente y por si acaso yo trabajo en eso así que... Por eso dije la experta Ahora vamos a comer nuestro ladito así que ¡chamos! Me parece que he visto un lindo osito Sí, es como un bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Es muy raro! ¿Es qué? ¡Sí, sí! ¿Está cerrado? ¡Sí, espera! ¡Muy a dejar! Puedes trobar una puerta aquí No puedes abrir la segunda puerta hasta que la primera esté cerrada Para que no se escapen las aves Porque literalmente aquí están todas sueltas Wow ¿Qué pasa? Mira a él, en su frente No se puede ver Es muy bello Es muy bello Oh, mira a ese Es muy bello Oh my gosh Oh, that's it Oh my gosh Oh my gosh es grande es real? sí, es un hippie no, no es como un gran buey un buey raro un buey raro raro wow es grande pero es como no mueve ¿estás seguro de que es real? sí, es real sigue moviendo oh sí, está moviendo es real, sí pero es un lugar tan extraño porque realmente puedes verlos muy bien sí un buey raro ¿qué piensas de la comida? ¡amázido! ¡ah, sí! ¡ah, sí! ¡ah, sí! ¡ah, sí! en el Perú ¡ah, sí! ¡hí, mira a mí! ¡Hola! ¡pocó! 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 ¡oh, oh, oh! ¡tienes a comunicar con mi... ¡compatriota! ¿cómo se dice compatriota? ¡ah, no sé! con mi... ¿es una palabra? ¡ah, sí! mi nacional... ¿cómo se llamas a la OCI? OCI o alguien que es de tu país sí ¿es una palabra? no sé, no sé si inglés tiene una palabra no sé, no sé si inglés tiene una palabra compatriota llena ¿sí? 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 No, pero esta es solo esa cosa ¿sí? Sí, es como... ¿un vulture? ¿un vulture, sí? ¿sí? ¡oh, Dios! pensamos que era una roca, pero es una gigante de tortuga ¡dos! es como caminando un poco ¿dónde? oh, sí es como... es como... es como... es como... ¡sí! ¡oh! 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 Estamos aquí porque vamos a ver un show de aves entonces estamos sentaditas no hay mucha gente y aquí va a ser el show con esta vista espectacular cada día es una oportunidad de conectar con y ver estos maravillosos que son realmente alrededor de nosotros y todo lo que tienes que hacer es mirar ¡oh! ¡oh! y es un muy valioso ¡oh! 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 es definitivamente muy valioso esto es un poco de hoja y eso es donde la boca y la feet You don't normally find a black breasted You can even see them right here in the city Así que es genial que tenemos alas ahí para restaurar el balance. Y en realidad, nosotros teníamos un problema de un problema aquí en Taronga. Y estos ratos, ellos estaban absolutamente todos lados. Podían encontrarlos en tus prams, debajo de tus seats. Ellos estaban absolutamente nada. Pero desde que los alas se movían, los ratos, ellos se movían. Ahora que se dice que este problema es bueno y truco de behindarnos. Bueno y truco de behindarnos en cualquier momento. Bueno, ¿ustedes sabía que un ala puede dar 1,000 más en un año? Y es estimated que un ala con un ala con un chico, puede dar 3,000 más. Oh, Dios mío. Oh, es muy quieto, ¿eh? Ahora, este aquí es el ratón, y el ratón es probablemente uno de los más comunes alas alrededor del mundo que se encuentran cerca de personas. Así que realmente nos da a la show. No importa donde se encuentran, siempre se encuentran con el ratón. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bienvenidos a la mesa, Lesslie. Wow. Ahora, ella es una escabagera. Bueno, ella está haciendo exactamente lo que una escabagera hace. Ese el dead. Y haciendo eso, asegurando que el mundo está bien y limpio para ella. También puede ver que ella tiene pequeños pinos en la cabeza, prácticamente baldos. Bueno, eso simplemente ayuda a mantener la enfermedad de la enfermedad. Ese el mundo está muy bien, así que tiene que tener un trabajo muy malo para ella. Ahora, hay algunas especies que han actualizado por 99% en el pasado 10 años. Así que las enfermedades como la anthrax y la rabia están actualizando a la población humana porque estos animales están ahí para hacer su trabajo. Así que realmente tenemos que protegerlos ahora, pero no podemos. ¡Guau! ¡Wow! No, 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 no. All you have to do is put your palm flat to the sky, perfect. Because Jessica's going to fly all the way up. Oh! Thank you so much. And you can see why galahs are thriving. They're extremely clever. You can see why galahs are thriving. They're also open a spot. Well, you can't do it right now because of COVID. But apparently they put like some like glamping spots. Oh, really? Like glamping in here. And you can stay overnight. Oh, that's nice. Yeah, but you can't do it now for COVID. Oh, yeah. I think I've seen a beautiful moon. Oh, my God. Wow. They're so good. Oh, God. Vamos a entrar a otra de estas puerticas Ya que esta que no Vamos a ver que es así Oh wow Holy shit, look at the face of that one The face? Look at his face Wait, I can't Look, look, look at the face Wow, it's here So near Are you going on this? Hello Hello Look at the face, some are bigger than the freaking duck How are you going on this? Oh, look at the face, some are so pretty Oh, that one is so pretty Look at the back one Yeah, it's so cute Oh, it's the one Little ball So cute So cute So cute Are you okay? I have you a bit more like on edge I have you a bit more like on edge Oh yeah, we need to go down Oh, ah, the view Wow, the vista is espectacular Do you see her? No. Oh! Ella está ahí. Hola! ¡Tú sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Yas! ¡Oh, bueno! ¡Oh Dios mío! ¿Estás hungry? ¡Hola! Sí, ahí. ¡Oh, guau! Parece que es un cartón. Como una comiquita. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Se ve como que está lleno. ¡Oh, oh, oh! ¡Está lleno! ¡No, no, no! ¡Están comidos! ¡Están comidos! ¡Oh Dios mío! ¡Sí! ¡No! Oh no! Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¿Dónde está? Aquí hay más. Vean, la gente está caminando Tal vez Ok, no lo vemos y hay sonidos muy extraños No, creo que No hay lions Boo Jumbo, hola Mi nombre es Joffrey Locorucoro Ok Suena raro Cuidado que estos animales muerden No, los wombats también han atacado a la gente ¿En serio? Sí, son enormes y compran los hombres en el territorio Y realmente pueden correr 40 kilómetros por hora Así que pueden correr más rápido que un hombre Sí ¿El nombre es? Wombat Es como sueño Sí Si ves a ellos caminando porque son como... Estás como... No, esto es como... Bueno, esto es como la de los pájaros Pero aquí hay canguros y eso Tienes que abrir la primera ¿No? No Ah Ah Ok Ahora es la primera Espera, espera Esta no cierre ¡Chin! Ya, la otra Está llanta No No Estás llanta Estás llanta Estás llanta Es como una cangura Ah, ese es que ¿Dónde está? Hay un bebé Hay un bebé Pero ese es pequeño Es pequeño Es tan thin, así que es un bebé pequeño Pero la mamá se ve pequeño Oh, porque es un wallaby Wallabies son pequeños Oh, quiero ver el bebé Puedes ver los pequeños Sí ¿Está saliendo? No Hay un bebé dentro No Míralo Oh, se está moviendo el bebé No 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 Y te puede ver la diferencia También Número Número Sí Número Número Sí Número Número No ¡Oh! Es un hombre, también. Oh, son hombres. No puedo ver esto. ¿Qué es un hombre? ¿Están muy peligrosos? No, el casuario es el agua. No, los emulsos están bien. Estáis dormiendo. Sí. Es tan grande, ¿no? A primera vez pensé que era un piso de grasa o algo así. No. Esto es un emo. Pero estáis dormido. ¿Está bien aquí? Ah. ¿Qué? The ones in the wild. Ah, sí. Oh, 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 wow. They're so shy. Oh, my God. And there's like little wallabyes hopping around. Oh, that's it. Oh, those are cute. That's amazing. It's a walla? Oh, no. Oh, sí. 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 Música ¿Saben lo difícil que es ver a un koala despierto y moviéndose y comiendo? Y siempre están durmiendo Música 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 Y fue hace como dos años y medio Entonces la verdad es que estuvo súper chévere Lastimosamente no pudimos ver a León Me quedé con las ganas de poder ver a León Pero bueno, ellos a veces como que se esconden O sea, hay ciertos lugares que ellos se pueden como esconder O donde comen y eso Y probablemente en ese momento pues no estaba a la vista No tenía ganas de que lo viéramos Pero de resto pues nada, fue súper lindo Ah, por cierto, yo que me estaba contando Que el hotel este que les mostré Tienen como en las habitaciones Obviamente como un vidrio o algo así Y tú puedes ver ciertos animales O sea, como que te quedas allí en tu propia habitación Puedes ver animales y tienes como que Cosas privadas pues Que tú solamente puedes, o sea, que tú puedes disfrutar Si te quedas allí Entonces me parece que, no sé cómo serán los costos Me parece que sería una experiencia increíble para alguien Que venga por primera vez a Australia Así que bueno, está súper genial Y bueno, nada, de verdad que me encantó Primera vez que voy al zoológico tan solo Pero claro, es que no hay turistas Porque bueno, las fronteras siguen cerradas Y bueno, todo el rollo Pero nada, fue un día súper lindo Espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya encantado Yo me voy a bañar Ay, me voy a poner a preparar el desayuno Y la comida para mañana Porque mañana me toca trabajar Así que bueno, me despedí una vez Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Un beso enorme Bueno, todavía sin antes regalarme una manita arriba Suscríbete a un botoncito en rojo Activa la campanita de notificaciones Y comparte el video con más personas Bye